El español Nicolo Seradacisvili, dos veces campeón del mundo, cayó en los cuartos de final de la categoría de 90 kilogramos de judo contra el ruso y Golnokov y ya no tiene posibilidades de conseguir el oro o la plata olímpicos. Sin embargo, aún tiene la oportunidad de disputar la medalla de bronce en la repesca, que tendrá lugar dentro de unas horas. Sierra, de 25 años, tuvo un día muy difícil en el Nipahambudakan desde el principio. En sus dos primeros partidos tuvo que sobrevivir hasta el límite, yendo a por el punto de oro tras cuatro minutos de tiempo reglamentario con un empate contra rivales que sobre el papel eran alcanzables. En su debut, el mongol Al-Tambagana Gantulga le dio un largo combate de 6'58, que el español terminó a su favor con un Nuaasari. A continuación, el veterano sueco Marcus Naeiman le dio aún más trabajo y tardó 7'25 en encontrar una grieta en su sólida defensa, finalmente, utilizando su movimiento favorito, el Uchimata, Nicole noqueó, Ippon y entró en cuartos de final. Su rival en la puerta de las medallas fue el ruso Mikhail Igolnokov, de 24 años, dos veces campeón de Europa. De nuevo fue un empate hasta el último segundo, cuando consiguió noquear al español y vencerlo con un Ippon. Ahora se enfrentará a Luzbeko Davlat Bobonov, y si gana, disputará la medalla de bronce en una nueva batalla con el ganador del duelo Van Tend, Hal, Taz, Han.